hola amigos bienvenidos a un vídeo más de vuestro canal de videojuegos en tia violi gaming como siempre pero dauperkins de fotografía sponsor de mi canal y tengo un importante anuncio que haceros y es que desde plane and game studio sabéis que estamos realizando un videojuego que se llama el elio aquí tenéis la camiseta que me he puesto especialmente para este vídeo vale y la cosa es que hemos sido invitados a participar en el granada gaming festival que será el próximo 27 y 28 de abril del 2019 en granada y bueno porque es tan importante para nosotros fijaos hace un tiempo fuimos a la madrid games week y ahí recibimos un montón de información y de feedback por parte de la gente y nos ha permitido mejorar este elio vale la gente que vaya a granada que se dirija a la zona indie que busque el stand de plane and game studios y que se eche varias partidas al elliot porque para nosotros recibir la información este feedback este que mejoraría es esto me gusta mucho pero esto no me gusta tanto y tal vez aquí yo haría esto es muy importante porque entre todos queremos hacer de elliot el mejor videojuego posible y además hay otro aliciente para acercarse al stand de plane and game studios porque va a haber sorteos va a haber regalos va a haber concursos van a pasar muchas cosas por ahí por lo tanto toda aquella persona que se acerque en primer lugar para echarnos un cable para mejorar este elliot y segundo porque a lo mejor te llevas un regalito vale tú dirás pues mira tal vez me viene muy mal pasar programada no te preocupes si no estás en granada nos puedes dar apoyo de muchas otras formas en primer lugar en nuestras redes sociales en twitter que ya llevamos un tiempo pero también en instagram que hemos abierto un instagram hace muy poquito y en segundo lugar con nuestra web que ahí os podéis inscribir apuntaros una lista de correo en la que recibiréis actualizaciones del estado del desarrollo del elliot pero también podéis jugar de vez en cuando alguna demo también para ayudarnos a probar el estado del desarrollo de este videojuego vale amigos yo creo que esto es todo nos vemos en la granada gaming festival los próximos días 27 y 28 de abril y nos vemos ahí chao y